Música Quitar puestos de salud en unos corregimientos Se sintió como una luz, no cayó bien el invento Se sintió como una luz, no cayó bien el invento Unificar el servicio, la propuesta de ese quiere Pa' no llevar al precipicio la empresa que gerencia a él Pa' no llevar al precipicio la empresa que gerencia a él Música La S con su gerente tuvieron que reversar Medidas no muy congruentes que faltó socializar Medidas no muy congruentes que faltó socializar No debe darle coces al amigo a los hermanos Corregir es de los dioses y errar es de los humanos Corregir hacen los dioses y errar es de los humanos Música Vencedores ni vencidos, no los hay en esta historia Era un verdadero horror, la verdad nadie lo niega Se reconoció el error, con la salud no se juega No señor, no se juega, no se juega con la salud